Hola, somos BSN Pose y aquí os traemos una entrevista para los amigos de Distrito 160 Conocimos el fútbol en el año 2012, 2011 creo, más o menos por aquella época todavía no sabíamos que se llamaba así pero nosotros siempre buscamos artistas nuevos, nuevos estilos, nuevos géneros y empezamos a escuchar esa música, ya hablando con algunos amigos que también son muy friki nos dijeron que se llamaba Food World, el estilo, que venía de Chicago y eso fue como amor a primera vista, ya desde que empezamos a escucharlo nos enganchamos Pues bueno, básicamente nuestro sonido se basa un poco en todas las influencias que llevamos recorriendo durante todos estos años hemos escuchado mucha música negra, mucha música electrónica, muchos sonidos inglés, yanglish y todo este rollo y nada, vaya, básicamente un poco una mezcla de toda esa conexión y el fútbol básicamente fue un poco el culmen de todas esas mezclas realmente, ¿sabes? Yo creo que también la ciudad donde vivimos, que por ejemplo en Málaga, que está al sur de España y el clima que hay aquí y el ambiente que se respira aquí, yo creo que hace parte mucho a la hora del sonido que tenemos nosotros y también, a la vez que hemos cogido el fútbol como parte principal de nuestra música intentamos aportar cosas diferentes como metiendo otro tipo de sonidos como más caribeños o incluso flamenco, que es una música típica de aquí, y mezclarlo con el fútbol para hacer nuestro propio sonido dentro de lo que es el fútbol en general Pues básicamente que ha sido una experiencia increíble, tanto el poder haber pinchado con COD9 como con Wishi que es un productor y bailarín japonés de los mejorcitos que he visto, y la verdad que fue de puta madre Todo increíble, el sitio donde pinchamos tenía un sonido bestial, hubo una exposición de H57 de donde puso sus obras de arte, y la verdad que fueron dos o tres días en Londres, increíble Pues creemos que es muy importante, básicamente porque después de haber estado, sobre todo él, que antes hacía mucho hip hop después de haber estado viviendo con otro tipo de productores de otras músicas, la verdad que dentro de lo que es el fútbol siempre hemos notado que hay como un buen rollo, que no es que no lo haya en otro estilo, pero que aquí como que es más general y casi que tenemos muy buena relación con productores de todo el mundo Entonces cuando creas tantos vínculos, coges de éxitos diferentes, a la hora de hacer música también puedes aprender cosas de ellos ellos aprenden cosas de ti, a la vez estás haciendo amigos, y a la vez estás haciendo algo por lo que es la cultura fútbol así que creemos que es una de las mejores cosas que tiene también Pues es una pregunta un poco difícil, pero nos inspiran muchas cosas, desde salir a dar una vuelta con los colegas como cuando vienes, después de haber dado un bolo y vienes contento, vienes con ganas de hacer música, como si un día estás tirado escuchando jazz o soul y de repente se te viene una idea y tienes ganas de hacer, y como influencia y en cuanto a productores pues yo creo que tanto mi compañero como yo DJ Rasa y DJ Spin han sido dos grandes influencias, también fuera del fútbol otros productores como no sé Hombre, uno de los que nos gustan más últimamente, que nos influencian bastante son Ibilab, Noisia por ejemplo también nos ha influenciado bastante no sé, Machine Drunk, Peña de ese rollo, no me gusta bastante lo que hacen, sí A ver, en verdad uno de los sitios que más nos ha gustado, sobre todo que hemos estado pinchando, ha sido en las Islas Canarias, sobre todo en Tenerife y en Las Palmas nos han tratado súper bien, luego también donde nos han tratado de puta madre, ha sido por ejemplo en Zaragoza, el Cheli nos ha tratado bastante bien muy 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 bien, un saludo, un saludito amigo Cheli y bueno, también nos llevan mucho en Barcelona, que la verdad que se portan también bastante bien allí con nosotros, muy guay Los próximos bolos que tenemos este verano son en el Mulafest, el 24 de junio, que es un festival que hacen en Madrid que ahí vamos gracias a Jagermeister y después tenemos en julio, el 9 de julio con Red Bull, la final de la Batalla de Gallos y a finales de julio, no me acuerdo la fecha, en el 29 creo, en Low Festival, un festival de música en Benidorm, en la costa del Mediterráneo de España a la vista tenemos, lo más pronto tenemos un EP, no, un álbum de remises a Follone, que es un en sí malagueño, un colega nuestro que le hemos hecho 10 remises de su álbum, después en julio sacamos un EP con Hiperboloid, un sello ruso y bueno, mientras tanto estamos trabajando también a la vez que hacemos música con nuestro sello Iberian Youth y con eso estamos promoviendo tanto a productores de aquí, de nuestro país, como gente de fuera y aportando lo que podemos a la escena del fútbol pues mandamos un saludito muy fuerte a la gente de District 160 a nuestras madres a nuestros padres y a todos nuestros amigos que nos escuchan a todos los amigos de internet a toda esa gente que le gusta mucho nuestra movida que se lo pasan bien bailando yukes, BSN Posse está muy guay muchas gracias ehhh ehhh so much love from Spain thank you very much District 160 we are trying to say goodbye but we are so high and it's being hard hiiii brutal brutal